Vamos a ver el jardín aquí, el rábano ahí está, el rábano, que frijolar, que frijolano. Vamos a hacer unos chapitos, las plantas de rábano, a ver cuántas se me da aquí, están pequeñas, pero entre unas dos semanas va a haber bastante rábano. El cilantro, oculantro, como lo llaman ustedes, no sé, pero el cilantro. Oh, hay una planta de, una planta de whisky, a ver si se me da este año, porque el año pasado, el venado se los comió todo, espero que en este árbol se enrolle todo. Planta de whisky. Estas son unas plantas de chile, de chile dulce, pero hace dos semanas lo sembré, y como había mucho frío, no ha nacido todavía, bueno, ya ha nacido, vamos a ver si crees. Estas son unas matas de pepino, bastantes matas de pepino, a ver si se me da este año. Esa es para que se enrolle ahí, vea, pepino, matas de pepino, es para que se enrolle ahí el pepino, hay unas matas de maíz, vamos a comer maíz, vamos a comer maíz, vamos a comer elotes, un surquito, venga, un surco de puro maíz. Ah, espero que el venado no se los coma, porque el venado se los come, pero tengo cerca ahorita y todo eso. Unas matas de ayote, a ver si se me da el ayote, este año, se parece al pepino pero no es pepino, es ayote, ayote, ayotillo, unas plantas de ocre, ocre, es ocre. Unas matas de pipe años, se me da el ayote, se me da la 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 la. Es una semilla de ocre, voy a ver si trata otras plantitas mas ahí, el ocre, ¿alguien sabe que es el ocre? Espero que este año se haga mono. Un montón de pepinos, pepinal, el año pasado tuvimos pero no fue mucho, pero este año creo que si va a haber bastante, bye. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.